Marratxé ha presentado este lunes la 39ª edición de la Fira del Fang. Este acontecimiento anual se celebrará durante 10 días, del 1 al 10 de marzo. Esta fira, que tiene como objetivo que el municipio rinda culto a su máximo tesoro, tendrá lugar en la Plaza de San Marçal. Nos ha dado en máxima ilusión y con mucha estima, con un único objetivo, que Marratxé le rende culto a su máximo tesoro y a su máxima expresión, que es la cerámica. Que es el fang, y allá donde queremos que Marratxé durante 10 días, sea el centro neurálgico, allá donde la su propia identidad, como es la cerámica y el fang y el ideas, sea reconocida y conocida por todos los marratxiners. Volem que esta fira, esta 39ª edición, sea un desarrollo de nuestra máxima expresión, con un orgullo de pertenencia en nuestro municipio, con el fang como netza de unión. Además, contará con novedades como la colaboración del prestigioso cocinero mallorquín, Miquel Kelent, que dará a conocer el uso de este material en la cocina mallorquina. Yo soy un gran fan del fang, me gusta muchísimo, y además creo que es importante darse fuerza a su industria, a su artesanía, a su industria, a todo lo que sea poner valor afegido, y más aún cuando tiene que ver con sus arreglos, con la tradición de nuestra cultura. A la presentación han asistido también la regidora de Cultura y Patrimonio, Carmen Cañéyes, y la regidora de Firas y Fiestas, Antonio Coll. ¡Gracias!